Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. La desafortunada tragedia que volvió a unir a Luis Fonsi y a Damari López. El ex matrimonio comenzó el año con una lamentable noticia, el fallecimiento de una amistad en común. Luis Fonsi y a Damari López recibieron el 2019 con una lamentable noticia, pues el ex matrimonio tuvo que despedirse de una amistad en común, Keila Hernández, quien desafortunadamente perdió la batalla contra el cáncer el pasado lunes 31 de diciembre, en víspera de Año Nuevo. El cantante puertorriqueño fue el primero en enviar sus condolencias a la familia de la periodista a través de redes sociales. Descansa en paz Keila, fuerza a su familia, sus colegas y a todos esos guerreros que cada día luchan contra el cáncer. Escribió junto a una fotografía de su compatriota. Horas más tarde, la conductora también compartió un emotivo mensaje para darle el último adiós a su colega y amiga. Un abrazo hasta el cielo Keila. Fortaleza para toda tu familia. Descansa en paz guerrera. Escribió junto a una fotografía en la que aparece acompañada de la periodista, a quien le sobreviven su esposo y dos hijos. Es de recordar que Adamar y Luis estuvieron casados cerca de cuatro años, por lo que es común que la ex pareja aún mantenga algunas amistades en común. Aunque la separación de las celebridades se dio en medio de acusaciones de infidelidad y amargas declaraciones, parece que el tiempo ha sanado las heridas. Así lo reveló la conductora durante una reciente entrevista. El tiempo ha pasado. Hemos crecido, hemos olvidado y hemos perdonado. Hemos rehecho nuestras vidas. A lo mejor eso hace que las cosas que estuvieron en el pasado, hayan quedado en el pasado y le demos la bienvenida a las cosas nuevas que hay. Explicó Adamar y al periódico Primera Hora. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!